Semanas atrás los estudiantes de Derecho se manifestaron para reclamar respuestas sobre algunos temas administrativos como el nombramiento del personal docente. Ante este reclamo, el decano de dicha facultad, Alfredo Chirino, llamó a un conversatorio el pasado 28 de abril, pero estudiantes y profesores quedaron insatisfechos con los resultados de dicho encuentro. Por ejemplo, en la lista de los profesores que fue emitida este semestre, le he dejado muy claro que de esos nombramientos nosotros no tuvimos mayor participación porque en Consejo Asesor la vimos de una forma rápida, no tuvimos elementos objetivos, no tuvimos ni las notas de los profesores que incluso dice que es información confidencial, pero en este conversatorio sí tira o emite algunas de las notas, entonces no entiendo yo cuál es la información confidencial, posteriormente a eso nos indica que tuvimos toda la participación cuando realmente la lista la vimos a muy rápido plazo. Además de esto, el tema de las horas asistente ahora cambia de criterio y simplemente nos dice, no, yo no he emitido ningún acto administrativo que varíe eso. Bueno, hace cerca de una semana y media por ahí yo tuve una nota en donde él me decía que era potestad de asignar el presupuesto, entonces estaba variando y ahora dice que no va a variarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esas inconsistencias para justificar su función como decano? El conversatorio contó con la participación de estudiantes y profesores y se desarrolló en dos etapas. En la primera parte, el decano dio respuesta a las demandas de los estudiantes y en la segunda se atendieron consultas. La tensión fue aumentando en el encuentro donde finalmente el decano reaccionó de manera molesta. Han sido dos horas de maravillas, o sea, aquí hay algo extraño, o los estudiantes, como dicen ellos mismos, son tontos y no entienden, o simple y sencillamente lo que ellos piden no tienen ninguna relevancia. Me parece que la actitud del doctor Chirino, ese golpe que le dio a la mesa, me parece que eso rompe con lo que se llama democracia dentro de la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes tienen derecho a decir lo que piensan, en eso mi papá fue absolutamente claro. Cuando las cosas no están funcionando, los estudiantes se salen de las clases, y no solo en la Universidad de Costa Rica, sino en el país entero. Entonces, me asusta esta posición. Luego del exabrupto, Alfredo Chirino, decano de la facultad, se disculpó con las personas que estuvieron presentes y se comprometió con los estudiantes a retomar el diálogo. Me disculpé con los estudiantes, a mí me parece que hubo un momento en donde me exalté, producto probablemente de estrés acumulado. Hemos pasado tres semanas trabajando, reflexionando sobre este tema, y probablemente, soy humano, en algún momento tenía que salir alguna reacción de eso. No fue directamente contra nadie en concreto del auditorio, ni contra la persona que había previamente planteado alguna pregunta. Pienso que el balance general, a pesar de eso, es muy positivo. Los estudiantes reflejaron un nivel de madurez y de escucha muy importante, y nosotros escuchamos con atención. Yo les advertí a los estudiantes que estaban tomando nota muy seriamente de todo lo que ellos planteaban. El decano espera que se tomen acuerdos concretos y se reflexione sobre tres temas, el nombramiento del personal docente, horas asistente y la comisión de nombramientos de profesores.